no sé si me veréis la cara un poquito pintada pero bueno 20 limpiar todo lo posible bienvenido a la segunda parte del vídeo en el que se ha empezado en su canal que lo vaya a tener aquí en la descripción abajo y justamente por una de estas dos esquinas no sé cuál muy bien cuál es va a salir una tarjetita en la que va a estar su canal y como he visto su canal me ha pintado rejeteado como los tapados y ahora me toca a mí ponerme la mascarilla en los ojos para coger y pintarle pero el island es como que la verdad como que no lo ha puesto bien en la edad en el rabillo de ese que no no lo he puesto perfecto perfecto vale si ya estáis aquí en mi canal por la primera la primera vez vaya a ver qué pone ahí el título que es la segunda parte y ahora la descripción a su canal que pone que pone canal de youtube de mi novia e ir a su canal y ver la primera parte mejor dicho estará en la descripción el link al link hacia su vídeo que ponga la primera parte del vídeo vale estar ahí o voy a su canal lo voy primero y luego pasar otra vez a éste así que vamos al lío me amane el antifaz y vamos al lío vale no es una puta mierda venga pero dónde vas a empezar pues yo por el momento de darme las sombras no las tú no lo tienes que buscar tú no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.